Antes de comenzar con el video los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Droner San Luis aquí les explicamos como hacerlo estando en YouTube van al buscador escriben Droner San Luis van al buscador y ahí está nuestro canal Droner San Luis pulsan en la fotografía de Droner San Luis o en cualquier video de Droner San Luis y ahí está nuestro canal ahora para suscribirse solo pulsan las letras rojas donde dice suscribirse y ya están suscritos para que YouTube les notifique cada que nosotros subamos video pulsen la campanita donde dice todos y ya están suscritos y YouTube les notificará cada que nosotros subamos un video gracias ahora si comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!